Atención, presentar, ya, buenas tardes, honorables miembros del jurado, mi nombre es Johnson Vigueras, comandante de la escolta de bandera, honorable leyenda oro, solicito permiso para iniciar con nuestro recorrido, gracias, descansar, ya, alinearte, ya, irme, ya, atención, paso redoblado, ya, cambia el espacio, ya, columna por dos, ya, con la escolta, ya, con la izquierda, ya, alto, ya, ya, atención, relevar, ya, paso redoblado, ya, conversión a la izquierda, ya, paso redoblado, ya, cambia el espacio, ya, contra la derecha, ya, a cortar el paso, go, algo de cortado a la derecha, go, 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 Conferencia a la derecha Columna por uno Paso acelerado Paso redoblado Forma la escolta Conferencia a la izquierda Atención Relevar Paso redoblado Paso recortado a la izquierda Paso recortado a la izquierda Paso recortado a la izquierda Paso recortado Paso recortado a la derecha Paso recorte Caldo me loco Alto ¡Alto! ¡Ya! ¿Presentar? ¡Ya! Hemos concluido con nuestro recorrido. Solicito permiso para retirarnos. Gracias. ¿Descansar? ¡Ya! ¿Romper formación? ¡Chao! ¡Millando! ¡Vamos!